Hay unos cuatro veces de ahí, ya aquí. Señor Bedoya, pero díganme una frase. Una frase. Una frase, no más. Una frase, si tú un mensajito. Un mensajito. Una frase, señor Bedoya. No cualquiera puede decir eso. Una frase, no más, la frase. ¿Cómo se siente el pasado en la historia, señor? No cualquiera puede decir eso, ¿no? Por una parte de ahí se va a separar. Cuidado con los mosquitos. Pero peor con los franquitos. Eso se casará. Con el brazo, ojalá. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.